Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. ¿Por dónde empezar? Hay días que, como dice la canción, te quedás sentado chupando un palo y decís, ¿qué carajo pasó? ¿Qué pasó? Y esta pregunta tiene varias respuestas. Pasó que hoy tenemos cuatro candidatos nacionales, Milei, Larreta, Burrich, Massa, Massa, que tienen un mismo libreto, neoliberal conservador. El libreto de Carlos Melconian, el libreto de la Fundación Mediterránea. Lo voy a recordar todos los días para que después nos digan, no nos dijo nada, no, él no nos dijo nada. Van a achicar el Estado, te van a sacar los derechos laborales, van a liquidar la jubilación y van a eliminar todos los planes sociales. Y si te quejás, te van a recagar a palos. Ese es el proyecto de los cuatro. ¿No? Nosotros con Guillermo Moreno creemos que hay un plan alternativo posible. Eso después se traslada a elecciones provinciales. Fíjate lo que pasó en Santa Fe ayer. ¿No? Una cosa tremenda. Unión por el cambio en Santa Fe sacó 66,5 de los votos. Contra, este, avancemos juntos, 24,77. Muchachos. ¿No? Este, realmente se votó contra un gobernador inútil de toda inutilidad, que no supo resolver un carajo de nada, ni el narco, ni el narco, ni la economía, ni un carajo de nada. Se votó contra lo que viene a nivel nacional. Yo decía, este, tenemos un candidato a presidente como Sergio Massa, este, y tenemos un candidato a vicepresidente de Santa Fe, que viene de este peronismo que no expresa nada, nada más que derrota. Mira, qué desastre, ¿no? Cuánto desatino, cuánto, cuánto error, cuánta, cuánta cosa fea en política. Miren, los quiero traer un poquito a la realidad. El viernes, el dólar cerró 25, o sea, 525, y un poquito antes del cierre terminó en 522. 522 pesos. El viernes, Massa tiene que firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El requisito fundamental que le pone el fondo es devaluar, devaluar. La devaluación la hacen los operadores del mercado con la complicidad de Massa. Ahora, si el día viernes el dólar está a 600 y fueron liquidados todos los salarios, jubilaciones, planes sociales, pensiones, todos los ingresos populares, la culpa es de él. Él quiso que haya devaluación. La moneda de cambio de un acuerdo con el fondo es la devaluación. Probablemente con el dólar a 600 mangos, unión por el cargo, unión por el cargo, vos me entendés de quiénes te hablo, se van a quedar sin ministro y sin candidato. Sin ministro y sin candidato. La gente no tiene alternativa. Toda la banda de Melconian tira para un solo lado. Que es el lado del poder económico real. Imperio, oligarquía, es el lado. Algunos dicen, ay, zurdito de mierda, eso del año del pedo. No, es esa categoría. A ver, la culpa es de masa de... Miren muchacho acá. El precio del dólar y el precio de los precios lo pone el mercado. Ahora, vos podés tener un masita que se cree que sonriéndose y haciéndose el vivo uno resuelve las cosas, o lo podés tener a Guillermo Moreno que le dice, hacés lo que yo quiero, te mando 20 inspectores que te rompan el culo. ¿Está? Digo, yo quiero a Moreno. ¿Vos a quién querés? ¿Estámos? Le decían, loquito, lo que vos quieras. Pero la inflación anual era del 9%. Hoy la inflación interanual es de 115%. Y el dólar a 600 mangos el viernes. Esta semana es clave. Esta semana es clave. Puede ser que, unidos por los cargos, se queden sin candidato presidente. Escuchame, el dólar a 600 mangos y la economía en franca disparada lo lleva al desastre. La única salida es Guillermo Moreno. Algunos bobitos dicen, no, porque Grabois. ¿Qué Grabois? Si Grabois es la Reta. Grabois tiene con la Reta 7.000 contratos de recicladores. Grabois es el socio, su cooperativa de Barracas de Pepín Rodríguez Simón. Es un impostor. Un impostor que labura para la Reta tolerado por Cristina. Blanquito, buena, toda esa huevada. Se nos magnetizó la brújula, muchachos. No hay salida. Hay que volver a la fuente, hay que volver al origen. Hay que terminar con esto. Ahora. Ahora. Que tengan muy, pero muy buen día y que sean muy felices.